Mala mujer, mala mujer Me ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Me ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Vámonos Llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbalará Yo solo vivo a mi manera Llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbalará Yo solo vivo a mi manera Me va mucho mejor así soltero Me va mucho mejor así soltero Hago todo lo que yo quiero ¡Suscríbete!